Hola pipis, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vlog Estoy toda colorada porque en la cocina hacía muchísimo calor Pero acabo de cocinar algo increíble Que quiero que Yuli lo pruebe en cámara Para que me diga a ver qué tan increíble está Hice pollo con arroz y verduras al curry Y papas al horno Y nada, estoy enamorada de cómo quedaron Y asumo que también quedó riquísimo Pero Yuli nos va a estar contando Quema Las papas un 10 Se hicieron re bien en el horno, estoy feliz We love arrocito y pollo al curry Así que nada, domingo a la noche Vamos a comer arrocito con pollo al curry Y tenemos algo importante hoy a la noche A la noche tenemos un recital en streaming de Benjamín Amadeo Así que cuando estemos ahí Les vamos a estar mostrando y contando qué onda Estamos muy copadas con esto Así que nada, vamos a ver Floricienta a comer Y después les mostramos cómo sigue todo esto Arrancó el showcito Estábamos increíblemente equipadas Tenemos chocolate, agua ¿Y qué trajiste que sabía por acá? El parlante El parlante Que está todo oscuro, no veo nada Pero nada, ahí está Benja 10 de 10 Hola, espero que este video llegue a ver la luz Porque como vieron, ayer domingo se cagó mi disco externo En el que tenemos absolutamente todo No solo lo de YouTube, pero como 300 GB de cosas mías Hoy vamos a ir de Juli a ver si es el cable Que ella también tiene uno Y vamos a probar A ver si funciona Porque hay dos opciones Puede ser el cable o puede ser el disco que se rompió por completo Entonces nos queda la última esperanza De si es el cable, listo, zafamos, compramos uno Elijo creer que es el cable Con todo mi ser Ruego que sea el cable Así que nada Para matar la desilusión de eso Vamos a comer McDonald's Y espero que este video lo puedan ver Y que ya se haya subido el video anterior Así que nada Vamos a almorzar ¿Qué? Arrancó la fiesta Bresh con mi hermana ¿Qué pasa acá? Y acá estoy haciendo Tengo un montón de lecturas ya arregladas con gente Así que estoy re feliz Muchas gracias por confiar en mí Estoy chochísima Tengo una lectura de tarot hoy en 10 minutos más o menos Así que me estoy preparando Y les voy a mostrar cómo es que me preparo para una lectura de tarot Primero que nada puse así como música relajante de fondo para meditar Como para que esté todo más tranquilo Yuli se fue así que estoy sola en el living más cómoda Y ahora les muestro como armo digamos el lugar en sí En otras noticias hace como 27 grados afuera y yo tengo mucho frío Con la piel de gallina tengo mucho frío Estoy helada Tengo la mantita puesta pero nada En otro tema después les muestro cómo está afuera Ahora voy a preparar todo acá y les muestro lo que voy haciendo Bien, antes que nada puse mi manto Digámosle Es para tener las cartas acá arriba Hace un tiempito que no lo uso Pero bueno Agarré mi aceite esencial de lavanda Ahora lo voy a poner un poco a una vela Y me pongo yo un poco en las manos Pues obviamente tengo mi mazo de tarot Ahí está, acá me queda una carta Después traje un par de cristales Tengo esta que es la piedra del sol Después traje mi corazón nuevo de ojo de tigre Y una punta de cuarzo cristal que nunca está de más Y siempre me parece necesaria en este tipo de lecturas Después acá tengo mis velas con sales Tengo sal rosa del Himalaya y sal común Y tengo una vela común de estas tipo de noche Con un cuarzo cristal ahí, mi amatista Y a esta le voy a poner el aceite de lavanda Y tiene un poco de algunas hierbas ahí por alrededor Tengo mis libros porque por lo general los tengo cerca Por si me surge alguna duda No me parece mal tenerlos al lado Después, bueno, tengo acá mi oráculo Porque después amplío la lectura con eso Y un cuaderno donde anoto todo lo que pasó durante la lectura Para después mandarlo escrito por mail para que les quede Y agua porque después de un rato de tanto hablar Se me seca la boca Hola, nos estamos yendo a la casa de Juli A ver si podemos revivir mi querido hijo externo Y vestida así, me siento una bandana Literal No, así que vamos Ay, el suelo me está matando Me olvidé de los anteojos Veo, mal pero veo Y nada, ahora cuando estemos de Juli les contamos A ver si esto funciona o qué pasa Bueno, vinimos a Primark así que Bueno, en realidad primero fuimos a lo del disco rígido Y dijeron que probablemente no se puede arreglar Y bueno, sí, sí, estamos en Primark Y les voy a mostrar que hay Hay muchas cosas de invierno que probablemente a ustedes En este momento no les interese Y en realidad hoy hace 27 grados Pero bueno, les voy a mostrar igual Bueno, hay un millón y medio de cardigans Este es el que tengo yo Que ya me lo vieron puesto que lo amo Y acá hay más Cardigans por todos lados Este es más largo Que me encanta igual Es increíble Suéteres Juli está viendo más cosas Uh, este es como el mío Pero tiene botones Botones grandes Me encanta igual Y hoy es más pesado 13 libras Estos son más finitos Este me encanta Juli tiene este Ya tenemos casi toda la colección de invierno Estos que son más cortitos Y con las mangas cortitas también Acá hay más Estos son tipo remeritas Pero como de lana Solo verlas me estoy muriendo de calor Estos son lindos Más de estos Yo tengo de estos Pero en colores más Neutros, digamos Está lleno de suetercitos Y yo tengo un montón Porque me compré el año pasado Para trabajar Pero me encantan Quiero más Este color Soy fan Y ¿Cuánto sale esto? 6 libras Camisolas Esta es toda la parte de descuentos Y hay un montón de cosas Acá hay más remeritas Ay, esta camisola me encanta Uh, uh, girl Me gusta, me gusta Me encanta No me gusta No sé en qué momento nos pondríamos este blazer Pero es tan lindo Ya agarré mi primer víctima Un pantalosito tartan hermoso Perdí a Juliana Y no sé dónde está Pero también trajeron un montón de camperas de invierno Que tienen para elegir hasta el cansancio Y no son caras Tipo Esta Sale 20 libras Y perdí a Julie Miren toda esta colección de Disney Me encanta Mi víctima número 2 Es este buzo de Marvel Bueno, y este es el paraíso de las calzas Donde tienen de todos colores De todos talles De todas formas Algunos más Durezas Más finitas Más largas Más cortitas De 4 libras De 5 libras Ustedes eligen Y este es el paraíso de los jeans Donde tienen de todo tipo Todo color Todo tamaño Lo que quieran Camisas Vestidos Pantalón Con rotura Sin rotura Tiro alto Tiro bajo Tiro medio Y todo a un precio Re contra accesible Ven todos estos Salen 10 libras Miren todos los colores Que hay Talles Hermoso Miren lo que encontró Julie Me encanta igual Los colores todos nudos Que lejan Y después tienen un montón de paletas Esta es toda la parte de beauty De Primark Mirá Tienen un montón Todo acá abajo Uh, esta está buenísima Un montón Un montón Un montón Y después Bueno, tienen Brochas Cosita Cosita El cosito El cosito Acá Pestañas postizas Hay más Labiales De todo color Todo tipo Mate no mate Y acá Y acá Esto Acá estoy yo Con mi remera de Primark Y me siento una bandana Zapatillas También de todos los talles Colores Diseños Que quieran Y acá tienen el paraíso De los pijamas Que yo me puedo perder Horas acá adentro Con lo que me gustan Los pijamas Hola pipi Ya estamos en casa Realmente espero que este video Vea la luz Lo voy a seguir diciendo Porque la realidad Es que tenemos que bajar el programa Y no sé dónde está Juliana se encargará de eso Y ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno Fuimos a dos lugares Que podían llegar A arreglar O saber algo De esto De mi disco externo En uno me dijeron Que ellos no sabían nada Porque solo vendían Y compraban En realidad también arreglan Así que no entiendo La chica Me parece que no tenía idea Y nos mandó a otro lado Cuestión que fuimos A este otro lado Y el flaco de ahí nos dijo Que ellos no lo iban A poder arreglar Pero nos dieron El número de teléfono Y la dirección de otro lugar Que es probable Que sí lo puedan arreglar Así que tenemos que llamar Contarles qué está pasando Y ellos nos van a saber Decir si pueden o no Arreglarlo Y cuánto nos va a salir Estaba bastante Estoy Bastante triste Porque tenía más de 400 gigas De cosas mías En ese disco externo O sea Todavía me queda Una gotita Chiquitita Chiquitita Sí Chiquitita De que alguien Me lo pueda arreglar Y aunque sea recuperar Una parte de todo Lo que tenía ahí adentro Porque son años Y años de fotos Que tenía ahí De mis computadoras anteriores De mis teléfonos anteriores No solo O sea Mi YouTube anterior Toda Toda mi vida de YouTube Estaba en ese disco también Así que No sé Espero que Algo así Chiquitito 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 Que me lo puedan arreglar Y ahora Ahora voy a ver En dónde puedo Seguir subiendo cosas Así que Nada Voy a ver si ahora Subo algunas cosas Que tenga A Google Drive O A algún lado No lo sé Estaba igualmente Muy triste Porque pensé Que había perdido Las fotos de Lollapalooza Del año pasado Cuando fui a ver A 21pilot Que es una de mis bandas Favoritas Y abrí mi celular Y busqué Marzo 2019 Y las fotos estaban ahí Así que Estoy un poco mejor Porque tengo Mis fotos De Tyler y Josh En el celular Y nada Pero otro montón de cosas Que igual Si lo piensan Es medio una pelotudez O sea Nos vamos a morir En cualquier momento Que me importa a mí Si me quedan fotos guardadas En el disco externo o no Así que De momento No sé Julie Salió a llevar Un pedido A la post office Y pasó Por nuestra panadería Amiga de la esquina Que tenemos acá en casa Pasó por tu panadería Amiga Y trajo esto No lo puedo creer Así que ahora La vamos a estar probando Mientras miramos Flory Yo ya terminé de trabajar Son las 6 y 10 de la tarde Y no sé Qué voy a hacer pronto Tal vez Teñirme Lo verán próximamente Olis Julie está editando el video Estamos podiendo salvar Un montón de cosas Que ya vieron Así que nada Eso me está poniendo Un poco contenta Tuvimos que hacer Varias cosas Desde nada Desde la nada Y volver a armar Un montón de otras cosas Pero Nada Les quería mostrar Lo que cociné Hice milanesas con puré Y al puré Como la herví La papa con cáscara Corté la cáscara Y la metí en el puré Lo cual me parece una ideaza Porque yo amo la cáscara A la papa Pero nada Les voy a mostrar Bien Milanesas con puré ¿Qué te parece? No sé No lo probé No, no, pero de vista De verlo Ah, es de 10 Sí, sí Vieron Así estoy Hola Pipis Es miércoles Es miércoles, ¿no? Es miércoles Es miércoles Confirmado Es miércoles El día está medio nublado Hay un poco de viento Yo acá les hago el reporte meteorológico También, ¿vieron? Y vamos a comer Unos ricos Fittainios Con quesito Y salsa de tomate Hermosa Que hizo Julie Y vamos a mirar Floricienta Claramente Y esta semana El trabajo está Tranquilísimo Así que estoy Chocha Y hoy en la noche Tengo otra lectura de tarot Así que también Estoy muy feliz Por eso Hola Te terminé de trabajar Y vamos a merender Porque en esta casa Si no estamos Trabajando Estamos comiendo O mirando algo En la computadora Así que Nada Yo me hice Un tecito divertido De Lavanda Limón Y Valeriana La valeriana Tiene olor a culo Es un asco El olor Pero el té es rico Y acá está Julie Con un té De Frutilla Y Frutilla Y strawberry and raspberry Ah Y frambuesas Muy rico Y Una Súper torta de mansora Que hizo Julieara Muy fácil En la Sartén Que no la grabó Así que si se van a quejar De que no tienen la receta A Julieara Paolo está exhausto Porque majestad Solo Paolo Puede tomar esto Y esto Y transformarlo En una princesa Mejor Mucho Mejor Bienvenidos A un nuevo día Bueno Un nuevo día Una nueva noche Ya casi Finalizando el vlog Así que Bienvenidos No Chao Debería decirles Vamos A cocinar ¿Qué vamos a cocinar hoy? Nada muy elaborado Porque no tengo ganas Y no tengo tampoco Nada muy elaborado Que hacer Así que Voy a poner Las patitas que quedaron Papas De paquete Y algunas milanesas Y nada Eso va a ser todo Y ahora les muestro Bueno en realidad ya vieron ¿No? Miren Estoy Volví a mi color ¿Por qué? Porque me da paja Mantener el rojo Porque gastaba mucha plata Todos los meses Para poder mantenerme el color Y esa plata Prefiero inventarla No sé En Cosas de Primark O ahorrarla No sé Pero Nada Hasta que me agarre la locura de nuevo Voy a estar Castaño otra vez Por favor Miren que belleza Todo esto Pero bueno Ahora lo voy a poner en el horno Y cuando esté listo Vamos A cenar Bueno pipis Hasta acá llegué Bueno Hasta acá llegó el vlog De esta mini semana Ay por favor Yo quería que vean El vlog anterior Pero bueno Ya vieron todo lo que pasó Ha sido una semana Un tanto complicada Me veo súper rara Con el pelo de este color Y es mi color Pero No sé Entre la semana pasada Y esta semana Tengo ya Cuatro lecturas de tarot Organizadas Con chicas que me siguen Y que se anotaron Para que les haga una lectura Personalizada Y me hace muy feliz A las dos chicas Que ya les leí Estaban contentísimas O eso me dijeron Espero que no me estén mintiendo Les mando un saludo enorme Muchas gracias A las cuatro El viernes Tengo Con otras dos chicas Así que vamos a ver Cómo sale esto también Si ustedes también quieren Más información sobre eso Escríbanme acá Y les voy a contestar Estuve una semana Un tanto complicada Se me traspapelaron Darle like Y compartirlo Para que les llegue a más gente Voy a chequear en este momento Cuántos somos en el canal Porque hace varios días Que no entro a fijarme Cuatro mil cuatrocientos setenta Una locura Y también en el vlog Y también en el vlog Que no fue Les preguntaba Qué otro contenido Quieren que haga en el canal Les dejé también En la pestaña de comunidad Acá en YouTube La misma pregunta Y muchas personas Me contestaron Así que gracias Ya voy leyendo de a poco Entre todo lo que me dejaron Pero si ustedes también Tienen algunas otras ideas Déjenmela en la cajita De los comentarios Como hay mucha gente nueva Como les dije recién Somos casi cuatro mil quinientos En el canal Si quieren que hagan Preguntas y respuestas Que es un montón Que no hago Para la gente que por ahí No me conoce tanto Y para ustedes Que si tienen alguna otra duda O quieren chusmear otro rato Podemos hacer un preguntas y respuestas Pero déjenme en los comentarios Qué más les gustaría ver Y voy a estar sorteando Entre todo eso A ver qué hacemos Pero hasta ahí No se olviden de seguirme En mis redes sociales también Van a estar apareciendo Aquí abajo Una vez más Gracias a Julie Por editar mi video Y por Creo que ella se estresó Más que yo O sea yo me estresé un montón Pero ella perdió horas De edición Por ese video Que se perdió Y por todo lo que perdimos Pero nada Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Y nos vemos el domingo Con un nuevo vlog Besito ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.